¡Muy bien! Hoy tenemos nuestra clase de cálculo mental, sumas mental. Mentalmente, rápidamente vas a aprender a sumar. Pero para aprender a sumar mentalmente, tienes que acordarte de algo que ya hemos hecho anteriormente. Si tú puedes ver acá, tenemos aquí el número cuatro barritas que corresponde a cuatro decenas. Cuatro decenas y cinco unidades. Ya tú sabes qué número es este. Cuarenta y cinco, ¿verdad? Ahora, si tú tienes este número, cuarenta y cinco, ¿no? Y luego por acá tienes otra cifra. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá tengo otra cifra. Treinta y diez. Treinta y diez. Gabriela, todavía no he dicho la página, pero es la sesenta y ocho y la sesenta y nueve. ¿Por qué escribes acá adentro? ¿Quién está con micrófono abierto? Por favor. ¿Sesenta y ocho y sesenta y nueve? Sí. Página sesenta y ocho y sesenta y nueve. Listo. Calladitos, por favor. Todos calladitos para atender, ¿sí? Calladitos para atender. Hay uno que está con el micrófono prendido. Yamilita, creo que eres tú, mi amor. Yamilita, linda, apaga tu micrófono. Yami, apaga tu micrófono. Listo. Gracias. Entonces, tenemos que, si vamos a calcular mentalmente, ustedes tienen que primero identificar el número por las barritas, como lo hemos aprendido. Por ejemplo, acá tenemos el número, a ver, el número, a ver, Joaquín. Joaquín, mírame. ¿Qué número es este? Treinta y siete. Perfecto. Y si yo tapo, si yo tapo acá los números, si yo los tapo, ustedes tienen ahí el número treinta y siete. Sin necesidad de ver la cifra. ¿Por qué? Porque las barritas, las tres barritas me indican que es tres decenas, ¿verdad? Tres decenas, siete unidades. Bien. Y si fuera acá, a ver, le voy a preguntar a Tiago. Tiago, ¿qué número es este? Tiago. Treinta. Tiago. Cuarenta y cinco. Muy bien, Tiago. Cuatro decenas, cinco unidades. Sale cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. Perfecto. Cuarenta y cinco. Y si yo tapo, a ver, Diego, prepárese, Diego. Diego, solamente Diego. ¿Qué número es este? ¿Qué? Diego. Hay cinco decenas y nueve unidades. Diego, cinco decenas y nueve unidades. Cincuenta y nueve. Cincuenta y nueve. Perfecto. Muy bien, Diego. Y lo que nosotros entonces tendríamos que saber es, lo primero que tenemos que saber es cuánto es, cuántos barritas hay para identificar las decenas. Si yo tengo acá esta cifras que dijeron ustedes, que observaron, cuarenta y cinco, yo puedo coger eso, puedo separarlo, mirá. Ahora, yo lo separo, que separo las decenas y me quedo con las unidades, ¿ya? Ahora, tengo acá cuatro decenas y cinco unidades. Ahora, voy a agarrar y voy a separar esta otra cifra. Voy a separar esta otra cifra. A ver, a ver, a ver, a ver, ya. Aquí está. Miren, tres decenas. ¿Qué número es este? Treinta y... No, treinta y dos. Treinta y dos. Pero yo lo voy a separar, lo voy a separar, ¿ya? Así como separé. Ahora, voy a sumar solamente unidades con unidades, ¿ya? Voy a sumar, ¿se acuerdan ustedes que teníamos acá? A ver, ¿cuántas teníamos acá? A ver, ¿cuántas unidades hay acá? Chiquitito lo estoy cortando para que ustedes lo puedan ver. ¿Cuántas unidades hay acá? Dos. ¿Y acá cuánto hay? Tres. Adiós. Tres. ¡Cinco! Cinco. Entonces, si yo tengo acá cuarenta y cinco, y acá tengo... ¿Dónde están mis decenas? ¿Se me perdió mis decenas? Se cayó mis decenas. Y acá está. Tengo treinta y... Treinta y... Treinta y dos. Ya. Voy a sumar primero las unidades. A ver, ¿cuántas acá? Cinco más dos. Siete. Siete. ¿Y cuántas decenas tengo acá? Cuatro más tres. Cuatro más tres, siete. 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 Pero son siete decenas. Cuatro decenas más tres decenas, ¿cuánta? Setenta. 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 Muy bien, setenta. Entonces, tengo la suma de las dos cantidades. Sería setenta y... Setenta y siete. Setenta y siete. Setenta y siete. Setenta y siete. ¡Wow! Salió setenta y siete. Pero, ¿por qué salió la suma de setenta y siete? Porque es de compuesto. Lo es seta... Para sumar más rápido, lo es seta... Lo es separado, ¿no es cierto? Lo es separado. Si este número era cuarenta y cinco, y este número era treinta y dos, ¿no? Era treinta y dos. Este número es la suma de los dos. Setenta y siete es la suma de los dos. ¿Ya? ¿Qué he hecho? Lo he descompuesto. Primero he sumado las unidades. Y luego he sumado las de... Setenta y dos. Se le sumó las de los dos. Bien, entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en nuestra clase de hoy. Vamos a sumar en el libro, en la página sesenta y ocho. Abran su libro, por favor. En la página sesenta y ocho, ahora les voy a mostrar cómo es que hemos desarrollado esta... Cómo es que se desarrollan estas operaciones. Vean ustedes, y van a desarrollar calladitos, mientras yo voy explicando en la hojita que les preparé. ¿Ya? Por favor, abra su libro, sesenta y ocho y sesenta y nueve. Bien. Ahí tienen ustedes... Tienen ustedes... ¿Y de actividades? Hijo, libro de matemáticas. Estamos en matemáticas, Haciel. ¿De actividades? Por supuesto. Un libro de matemáticas que tienes es uno solo. Es el número uno. Bien. Listo. Niños, tenemos acá entonces, en la página sesenta y ocho de su libro, tenemos la primera cifra que dice veintisiete más diecinueve. ¿Qué es lo que ha hecho acá? Las dos decenas, las dos barritas, lo ha separado acá. Veinte. No se ha graficado, no se ha dibujado. Solamente ellas saben que esto es dos decenas. ¿Sí? Está ahí en su libro. Lo colocan, por favor, con su lápiz y no está. Está en su libro, Abril. Está en su libro. ¿Qué son las actividades? Actividades. Estoy hablando del libro de matemáticas. ¿Por qué me dicen el libro de actividades? Matemáticas. Es que... Matemáticas. El número... Matemáticas y otra matemática mamada. Hijo. No, es matemáticas. Haciel. Haciel, por favor, no puedo estar perdiendo el tiempo. Haciel, libro número uno, página sesenta y ocho. Y apaga tu micrófono, ¿ya? Bien. Entonces tenemos veintisiete, lo he descompuesto. Miren acá. El dos sabemos que son... ¿Cuántas barritas? ¿Cuántas barritas es el dos? ¿Cuántas barritas? Dos decenas. Si yo lo muestro acá, es dos decenas. Dos decenas más siete unidades, ¿verdad? Entonces, mi me está diciendo que lo va a sumar más... Lo va a sumar más una decena y nueve unidades. Observen ahí. El dos. Acá escriban el dos. ¿Qué número viene a ser dos decenas? Veinte. 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 El veinte lo separa. Lo separa. Sepáralo. Veinte y luego siete unidades. ¿Listo? Veinte más siete. Ahora acá. El diecinueve igual lo voy a descomponer. Lo voy a separar. Es igual a diecinueve. Claro. Diez más nueve. ¿Ya? Miren ahí. Veinte más siete y diez más nueve. ¿Qué cosa he hecho? Lo he separado. Lo he separado. Entonces, ahora tenemos acá que descomponemos veintisiete y diecinueve en unidades y decenas. Ya lo hemos hecho. ¿Entendieron? Y luego vamos a sumar. Separando estas cifras, lo sumamos. Comenzamos por las unidades. Siete. Miren esa flechita. Siete más nueve. Diecisiete más diecinueve es sesenta y tres. Doce. Dieciséis. Niños. Dieciséis. Muy bien. Dieciséis. Primero sumamos las unidades. Siete más nueve, dieciséis. Luego, sumamos las decenas. Miren el cursor. Miren la flechita que está en su pantalla. Veinte más diez. Veinte más diez. ¿Cuánto salió? Treinta. Treinta. Y al final, finalmente, ¿qué hacemos? Sumamos el resultado de las unidades más el resultado de las decenas. Y decimos, dieciséis más treinta. Cuarenta y seis. Es cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿No? Sumo entonces, veintisiete más diecinueve, cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Dónde pones el resultado? ¿A dónde pones el resultado? Allí está, en el libro ya está el resultado. En el libro, en la página sesenta y ocho, está su resultado. Estamos haciendo la primera. La primera, de la página sesenta y ocho. En la página, en la parte de abajo, en la parte de abajo, le voy a preguntar a Emanuel. Emanuel, mira el siguiente ejercicio en la parte de abajo. ¿Qué número es? Quince veinticinco. Quince más veinticinco. Muy bien. El quince, perdón. Un ratito, voy a retroceder. Eso es de la siguiente página. Eso todavía no. Quince más veinticinco. Le voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo está descompuesto allí? ¿Cómo vas a descomponerlo, Emanuel? ¿Cómo serían? Primero las unidades. Ya, cinco. Le pones cinco en el... ¿Y en el otro, en el otro circulito rojo, ¿qué pones? El veinte. Emanuel, estamos hablando del quince. Vas a descomponer quince. A ver, en el circulito rojo, ¿quién está? El diez. Diez más... Cinco es igual a cinco. Diez más cinco, claro. Primer paso es descomponer, Emanuel. Joaquín. Joaquín. Joaquín, la siguiente cifra. A ver, ¿cómo se ha descompuesto la siguiente cifra? El número veinticinco. Cinco ya. Descomponijito. Descompon. Sí, a ver, veinte más... Veinte. Veinte más... Veinte más... Más cinco, perfecto. Muy bien. Sí. Bien. Ahora, en la parte de abajo, más abajito, dice... Primero sumamos las unidades. A ver, Daniela, las unidades, ¿cómo sumas? Cinco más cinco. Diez. Diez. Debajo, ¿qué dice, Daniela? Debajo. Luego, ¿qué hace? Este es el resultado, lo sumo con el veinte. Ya, pero dime, las decenas... ¿Cuáles son las decenas que vas a sumar allí? La decena... Diez más cuánto? O sea... Diez más veinte. Muy bien. Diez más veinte, ¿cuánto salió? Treinta. Diez más veinte. ¡Excelente! Y ahora le pregunto a Calé. Ahora, ¿qué hacemos? Calé. Cerrado. Los micrófonos. Calé. ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Sí? Sí, se escucha, sí se escucha. Se escucha que me está hablando. Creo que es el papito de José Moreno, ¿verdad? Gracias, gracias. Ya. Este, bien. Luego sumamos. Calé, al final, ¿qué voy a hacer, hijito? Voy a sumar, ¿qué? Las unidades con las... Decenas. Perfecto. Muy bien, Calé. ¿Cuánto salió entonces? La suma del diez más treinta, cuarenta. Y ahora, ¿cuánto sale la suma, ver, hijito? Total, total, ¿cuánto sale? Quince más veinticinco. Cuarenta. Cuarenta, ¿viste? Porque hemos sumado, hemos separado. Primero hemos separado. A ver, primero, separas. Segundo, sumas unidades con unidades. Unidades con unidades. Tercero, sumas decenas con decenas. Y al final, sumas las dos cantidades que te salió de las unidades y la decena. Fácil, ¿ya? Muy fácil esto para poder descomponer y poder sumar mentalmente. Yo lo único que tengo que saber es que sí, tengo el número treinta y ocho. A ver, voy a preguntar a Génesis. Sepárame el número treinta y ocho. ¿Cómo lo separarías? ¿Cómo lo descompones? Génesis. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Sí, te estoy escuchando, amor. Lo separaría en un círculo. Muy bien. Lo separaría para sumar cuánto es y resolver. Excelente, mi amor. Pero, ¿cuál sería la separación? ¿Cómo sería? Treinta y ocho lo separo en... Emanuel, apaga tu micrófono. Treinta más. Ocho. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto es ocho? ¿Qué? Mira. Hay un niño, hay un niño que tiene el micrófono prendido. Apaga su micrófono. Apaga su micrófono. Gracias. Ahora, le voy a preguntar a Abigail. Abigail, Abigail, ¿cómo me descompones el número cincuenta y seis? Abigail, ¿cómo me descompones el número cincuenta y seis? Cincuenta. Cincuenta. ¿Más? Más seis. ¡Perfecto! ¡Bravo! Muy bien, Abigail. Te felicito. Ahora, le voy a preguntar a Antonella. Antonella, ¿cómo se descompone el número noventa y uno? Nada. Cero. Número más uno. ¡Perfecto! ¡Muy bien, Antonella! ¡Excelente! ¡Mía! ¡Mía! Atenta, hijita. ¿Cómo se descompone el número cincuenta? ¡Mía! El número sesenta y dos. Seis decenas. Dos. Unidades. Bien, mi amor. Seis decenas. Está bien dicho, ¿ah? Seis decenas y dos unidades. ¿Y el seis decenas, qué viene a ser? Sesenta. Sesenta. ¡Bravo! Mía, te felicito. Muy bien. A ver, ahora le pregunto a Gabriela. ¿Cómo lo descompones al número ochenta y tres? Ochenta y tres. ¿Ochenta más? ¡Más tres! ¡Más tres! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Gabrielita! José Moreno, ¿cómo descompones al número veintisiete? Veintisiete. ¿Qué? ¿Qué idioma? Veintisiete. ¿Cómo lo descompones? ¿Cómo lo descompones? Veintisiete y el siete. Veintisiete más siete. ¡Bravo, José! ¡Qué lindo escuchar tu voz, hijo! ¡Muy bien! ¡Te felicito! Ahora le pregunto a Yamilita. Yamila, ¿cómo descompones el número treinta y nueve? Treinta y nueve. Treinta, treinta y nueve. Treinta, treinta y nueve. Treinta más nueve. ¡Perfecto! Muy bien. Apague su micrófono. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Gracias. Pregunto ahora a Olea, a Arianita Olea. ¿Cómo descompones el número diecinueve? Contesté treinta y nueve. Era treinta y nueve. Este, Emanuel, apaga tu micrófono. Olea, diecinueve. ¡Muy! ¡Yo estoy apagando mi micrófono! No sé quién lo está hablando por ahí. Disculpa, Emanuel. Eh, Olea, diecinueve. Diez más nueve. No le digas. No le digan. Oleita, yo la conozco su voz a mi Oleita. A ver, Olea, diez más, diecinueve. Ya te estoy diciendo yo. Ya. A ver, le voy a preguntar a otro entonces. Oleita, a ver, número veintiuno. ¿Cómo lo descompones? ¿Aquí le dicen nada? Ya. Veintiuno. 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 No la veo a mi Oleita. A ver, yo quiero ver la carita de mi Olea, porque a ella yo la identifico cuando está hablando, porque habla bajito, pero yo sé. Veinte más uno. Veinte más uno, bien. Ya, muy bien, Oleita. Gracias, mi cielo. Bien, muy bien, hijita. Muy bien, ya te escuché. Ahora sí. Tiago, ¿cómo descompones el número cuarenta y ocho? Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. No, 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 no. Cuarenta más ocho. Cuarenta más ocho. Cuarenta más ocho. Muy bien. Eso, porque lo estás separando, ¿verdad? ¿Cómo lo descompone ahora, Enzo? Enzo, ¿cómo descompones el número veintitrés? Mil, mil, mil. Ya sé mil. Veinte más tres. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora le pregunto a Emanuel, ¿qué me dijo, creo? Emanuel, ¿cómo descompone el número noventa y cinco? Noventa más cinco. Emanuel, noventa más cinco. Bien. Pregunto a Abril. Abril, ¿cómo descompone el número ochenta y uno? Ochenta más cinco. No, esa no es la voz de mi Abril. Hay un niño que está hablando. Abril. Ocho más uno. No hable. Dijito, ese niño que me está hablando es Caciel. Por favor, Caciel. Ya. Este, abril, el número 89. Ocho decenas y nueve unidades. Bien, y ocho decenas, muy bien, abril, excelente. Ocho decenas y nueve unidades. Y ocho decenas, ¿cuánto es? 80. 80 más nueve, perfecto, abril, excelente, muy bien. Abigail ya me contestó, Gabrielita, Génesis también ya me contestó, Daniela, Padilla también, perfecto. Armandito, Prado, Armando Prado, Armando Prado, no está Armando Prado. Corinita, Corina, solo escúchame mi amor. Quiero escuchar la voz de Corina y los demás calladitos. Corina, ¿cómo se descompone el número 53? ¿Cincuenta? Este niño que está hablando, Caciel. ¿Cincuenta y tres, Corinita? Yo no hablé. ¿Quién dice que no habló? Caciel. Ah, ya. Entonces voy a descubrir quién es, ahorita voy a ver. Corina, cincuenta y tres, ¿cómo lo descompone mi amor? Sí. No está Corina. No está. Corina, bueno, a ver, entonces, Caciel, Caciel, ¿cómo descompondrías el número setenta y nueve? A mí no me gusta. Sesenta más nueve. Setenta y, setenta, setenta y nueve. Setenta más nueve. Muy bien, excelente, muy bien, chicos, todos ustedes son unos trones, de verdad. Ya, entonces, pasamos, como ya saben descomponer, ahora sí vamos a sumar y vamos a descomponer a la siguiente página, la página sesenta y nueve. En la página sesenta y nueve, observen, por favor, cojan su lapicito y van a desarrollar. Descompongan los números, dice, ahora tú. Descompone el número, veintisiete. ¿Cómo lo descompone? Veinte más siete, ¿no? Háganlo. Háganlo. Siguiente, primer paso. Ya han descompuesto la primera cifra. ¿Cómo está la sesenta y ocho? Sí, igual. Caciel, vaya desarrollando eso, por favor. Ya está quedando poco tiempo, ¿ya? Vamos a seguir desarrollando. Ah, sí, es que yo no sé cómo hacer eso, hija. Son una bolita, mira, Caciel, haces una bolita, yo he hecho un cuadradito, pero haces una bolita y pones ahí el número veintisiete. Luego haces dos bracitos para separar, dos bracitos, así como una pirámide. Y dices, veinte más siete, le separas el dos, es dos decenas que es igual a veinte. Luego jalas otro bracito y pones siete, ¿ya? Y luego haces lo mismo, haces con él cincuenta y cuatro. Todos los niños tienen que estar haciendo lo mismo. Luego lo haces con él cincuenta y cuatro. Lo separas a cincuenta y cuatro. ¿Cómo lo vas a descomponer? Cincuenta. Cincuenta. Pero más cuatro. Sí, Génesis. No entiendo, pero si eso está así. Génesis, en tu libro tienes que descomponer, ¿ya? En tu libro tienes que hacer los dos numeritos, las dos cifras, los dos sumandos, el veintisiete y el cincuenta y cuatro, los tienes que descomponer. Mira cómo está en tu pantalla. Alejandro, me había olvidado de Alejandro. Alejandro. No lo veo, Alejandro. Alejandro, ¿entendiste, hijo? Sí. Ah, ya, insisto. ¿Lo estás desarrollando? Yes. Ya, Alejandro, ¿cómo descompusiste el cincuenta y cuatro? Cincuenta y cuatro. ¿Hací, mis? Cincuenta y cuatro. Las unidades. ¿Hací, mis? Cincuenta y cuatro, Alejandro. ¿Hací, mis? ¿Me dices sí? Sí. A ver. ¿Hací, mis? Alejandro, cincuenta y cuatro. Sepárame, los dos compongas. ¿Hací, mis? Cuenta más cuatro. Muy bien, Alejandro. Ahora igualito. Ese cincuenta más cuatro, hazlo así. Mira, Alejandro, mira la pantalla. Abre dos bracitos, abre dos bracitos y pones cincuenta más cuatro. ¿Ya? Y luego, ¿qué van a hacer niños? Luego van a sumar. Así es. Cacielito, un ratito, amor, un ratito. Luego vas a sumar, Alejandro, unidades. Con unidades. Unidades con unidades. Y luego decenas con decenas. Ahí está, en la pantalla. Desarrolla. Primero unidades, unidades y segundo decenas, escenas. Sí, mi amor. Te activas, te activas, te activas aquí, te activas. Ya, Alejandro, no te veo escribiendo. Y cincuenta, sesenta, sesenta. Ya, calladitos, calladitos. Calladitos, Caciel. ¿Y copiamos así? Caciel. Cópialo allí en tu libro, Caciel. Así como está en la pantalla, sí lo hemos desarrollado. Yo te he desarrollado el ejercicio para que explicártelo y para que tú lo hagas en tu libro, Caciel. ¿No? ¿Ya? Porque acá hay veinte y cincuenta, sesenta. Veinte más cincuenta, sesenta. Veinte más cincuenta, setenta. Sí, setenta. Ya, pues ponga ahí el resultado. Ponga el resultado. ¡Vamos! Son ochenta y uno. Listo. Siguiente. El número dos. El número dos de su costarito. Si se termina el tiempo, niños, por favor, yo quiero que ustedes lo desarrollen ahora. ¿Ya? Desarróllenlo. Termínenlo. Ahí está la pantalla. Mientras está la figura en la pantalla, anda desarrollando. ¡Mis, yo lo estoy avanzando! Perfecto, jefe. Me parece muy bien lo que estás haciendo. Avánzalo. Te estoy poniendo el número en la pantalla para que tú lo avances, solita. ¿Ya? Rápido, porque tengo que pasar al número cinco. Lo tengo en otra hojita. ¡Mis, yo ya lo hice! ¡Ay, Yamilita, te felicito! ¡Muy bien, mi amor! A ver, Yamilita, me lo vas a mostrar ahorita. A ver, Yamilita, me lo vas a mostrar. Yamilita, me vas a mostrar lo que has hecho. A ver, me pones allí tus ejercicios. A ver, Yamilita. ¡Mis, Yamilita! ¡Ah, muy bien, Yamilita! ¡Perfecto! Y el cinco también lo hiciste un poquito sobre tu caderno, sobre tu libro, sobre tu libro. Y yo ya resolví la primera. ¡Excelente! ¡Muy bien, me parece muy bien! ¡Excelente, Yamilita! Ahora sí apaga tu micrófono, amor. ¡Listo! ¡Gracias, Yamilita! ¿Quién está hablando? ¡Otra vez, dímelo! ¡Dame su nombre! ¿Qué dice? ¡Mía! ¡Mía! A ver, Mía. Pero, un momentito. Los demás, apague su micrófono fácil. Son muy fácil, cinco. ¿Alguien está? José Moreno, apague su micrófono un ratito. Gracias, hijito. A ver, este... Mía, ¿qué me ibas a decir, hija? ¡Ya lo hice! ¡Ah, excelente, Mía! ¡Qué excelente! Me parece muy bien. Los felicito. Ustedes son chicos. ¿Ven cómo pueden hacer su suma rápido? Cuando descomponemos las cifras, lo sumando, lo descomponemos en decenas de unidades, y luego sumo primero las unidades y luego las decenas, pensando en las barritas, entonces todo se hace más rápido. Ya, hijitos, tengamos en cuenta nosotros en nuestra cabecita que cuando vamos a hacer una suma, piensen, siete decenas. ¡Ah, ya son siete barritas! ¿No? ¡Ocho decenas! ¡Ah, ya son ocho barritas! Así. Van pensando en el dibujo. ¡Mía, ya terminé! ¡Perfecto! Pasa lo siguiente. ¿Mis, las hojitas lo puedes enviar por WhatsApp? Sí, mi amor, lo voy a mandar. No te preocupes, lo voy a mandar. Abajo hay un problemita, chicos, hay un campamento. En un campamento asisten veintitrés niñas y dieciséis niños. ¡Ya lo hice, mi amor! ¡Lo puedo ir haciendo, mi amor! ¡Ándalo! ¡Es para que lo hagan! ¡Sí, ya lo hice! ¡Me salió de mi amor! ¡Sí, yo también lo hice! ¡Perfecto! ¡El que lo hizo, calladito! ¡Gracias! ¡Sí, ya lo hice! ¡Muy bien, Mía! ¡Excelente! Entonces tenemos veintitrés más dieciséis. Mira, acá lo han descompuesto. Veintitrés niños, perdón, niñas y dieciséis niños. Ahora separamos, descomponemos la cifra veintitrés. Dos decenas es igual a veinte. Tres unidades, tres unidades. Descompongo veinte más tres. Ahora descompongo el dieciséis. La decena lo bajo diez y las unidades al otro lado. Seis. Diez más seis. ¡Listo! Ahora voy a empezar a hacer la suma. Pongo la sumita acá. La suma de las decenas aquí, veinte más diez, treinta. Más allá, la suma de las unidades. Tres más seis, nueve. Y luego sale treinta más nueve, treinta y nueve. Calet Serna, me tiene que decir algo, hijo. Te escucho. Mi, lo que pasa es que yo ya terminé. Está bien, Calet. Te felicito. Eso era lo que yo quería, que avancen, terminen esas dos páginas. Fíjito. No hay ningún problema. Si desarrollaste esa página, está muy bien. Ya lo terminaron, ya no tienen, ya para hacer otra hojita. Más bien, para el día de mañana, vamos a hacer las anteriores. Quiero, quiero que me levante la mano a ver Mía, Yamila, Abí, los que están allí presentes. Quiero que me levante la mano, a ver, déjame ver, a ver, mostrar, no me dejamos, a ver. Que me levante la mano y me diga, ¿han desarrollado la página sesenta y seis y sesenta y siete en su casa? ¿Lo hicieron o no? Van a levantar la manito. Solamente quiero que me levanten la manito. No hicieron, ¿verdad? Ya. Entonces, esas dos páginas las vamos a desarrollar el día de mañana. ¿Está bien? También he preparado unas hojitas así para que ustedes puedan desarrollar en su libro. Mis, si queremos, ¿podemos hacerlo ahorita? Eh, prefiero que mañana.